La esperanza de vida de los pacientes con artritis es verdad que hace años, diríamos en el siglo pasado, cuando no existían, hubo realmente una revolución. A partir del año 2000 en los tratamientos y en el conocimiento de estas enfermedades hubo un cambio muy importante. Y entonces estudios previa a esa época sí que se veía que había una disminución de la expectativa de vida. Pero realmente desde que existen todos estos tratamientos, el diagnóstico precoz, etc., la expectativa de vida de los pacientes con artritis ha mejorado muchísimo. Sobre todo en artritis oriásica, espondilitis podemos decir que es igual a la de la población general.